Yo a ti te conozco de antes He visto esos ojos alante Te conozco de antes ¿Qué canta? ¿Qué canta? ¿Está haciendo la canción? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No sé De antes Ah, oh Regálame un segundo, por favor Preciosa Yo a ti te conozco de antes He visto esos ojos alante Te conozco de antes Tal vez de un tiempo en que Mi memoria no alcanza Tal vez de un tiempo en que No habitaba esa masa Tal vez de un tiempo en que De lengua que no hablaba Tal vez ni tiempo fue Te conozco de antes Y esto me provoca pensarte Te conozco de antes ¿Cómo, cuándo y dónde fue? Quiero saber Preciso entender ¿Serás acaso la dame en mis sueños? ¿O una revelación que no entiendo? No, dime si lo sabes No espero nada Cambio preciosa No, solo intento entender Porque al verte me fallan los pies La lengua me pesa al hablar Tiemblo y sudo sin parar Creo que tus elementos Al besarse en mí pueden estallar Te conozco de antes He visto esos ojos andantes Te conozco de antes Y no es de cruzarnos en la calle, no Te conozco de antes Y esto me provoca pensarte Te conozco No necesito mirarte pa' sentir Los destellos que nacen de tu ser Los colores pintan mi canción Y mi guitarra se convierte en ti Acaricio tu cabello Intentando acordes al azar Y regalas notas tan dulces Que me inspiran a cantar Te conozco de antes He visto esos ojos andantes Te conozco de antes Y no es de cruzarnos en la calle, no Te conozco de antes Y no es excusa pa' cantarte Te conozco de antes No creas que intento conquistarte hoy Hoy, de antes Se visto esos ojos andantes Te conozco De antes, de antes Te conozco de antes De antes De antes